En todas las provincias, ciudades, cantones, restaurantes, casas, tú puedes encontrar ají. Y a pesar de que esto sea un día a día nuestro, muchas veces no le das la importancia ni sabes de dónde viene. Aquí en Ecuador no pagan bien, o sea, no es valorado el ají. Champions, el día de hoy vamos a hablar acerca del ají ecuatoriano. Mi nombre es César Uaña. Y yo llevo casi toda la vida que, desde que me acuerdo, será unos 15 o 20 años ya que he sido en la agricultura. Nunca he desmayado en la plantación del ají. La razón por la que estamos haciendo este video, mi chambre, es porque, primero, nadie lo ha hecho. Y segundo, es porque la industria de aquí en Ecuador, así como muchas, sigue siendo muy poco valorada. A pesar de que el Ecuador sea un país ajicero, 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 en todo lado. Don César, ¿y cuál es uno de los grandes inconvenientes al tener plantación de ají? Aquí en el Ecuador no nos pagan bien. Prefieren pagar más el ají extranjero que aquí. Ven, mira este ají que produce aquí. Este es un ají que en verdad sí pica. Yo creo que el ají ecuatoriano debíamos valorarle mejor y todas las cosas que hay aquí en el Ecuador. Aquí en el Ecuador, el más famoso es este. Es del ají criollo, variedad pica rico, que a la final sigue siendo como que el ají más consumido del país. Sí pica mucho, en promedio, según los humanos, entre 50.000 a 70.000 grados de Scoville. La intensidad de un ají por lo picante se lo mide por los grados de Scoville. Es una medida a nivel mundial que realmente termina siendo muy subjetiva, porque siempre va a variar por la capacidad del humano al medir el picor. Entonces, ¿cómo siempre va a variar dependiendo del humano? Que en lenguaje ecuatoriano, uff, pica, uff. Sorprendentemente, esta variedad de ají que nosotros tenemos está desapareciendo. Por el hecho de que muchas empresas extranjeras sorprendentemente vienen a sembrar aquí para llevárselos a sus países, ponerle etiqueta de su país y nosotros comprar e importar ají. Que a pesar de que sea hecho en suelo ecuatoriano, no le dan valor al Ecuador. Uno de los ajíes más consumidos de aquí en el Ecuador tiene nombre chino. ¿Cómo puede ser posible eso? No hay que ser shunshu. Si tú tienes ají ecuatoriano, que nace de la tierra ecuatoriana, que es muy picante, por favor, elige lo nuestro. Don César estaba a punto de ya literalmente matar sus 2.000 metros de plantación ají porque no le dan el precio justo. Toca gastar bastantes insumos. Entonces es un poquito, Javier, de ese problema quería yo alzarme de ají, pero viendo que aquí en Ecuador tenemos que seguir adelante. Y tú comprando productos extranjeros que ni siquiera le dan valor al productor. ¿Y cada cuánto se da el ají? Ya depende, o sea, depende cómo usted ponga si va a cosechar cada 15 o cada mes, al rato que ya le vea hasta rojo o pintón. Vamos cosechando cada 15 o cada 8. ¿Cada 15 días? Sí. Ah, buenísimo. Cada 15 y cada 8. Al igual que otro producto como las papas, como la yuca, como la zanahoria, los rábanos, el fréjol. Es bastante sacrificado. Como ustedes ven, la planta de ají muchas veces no crece más de los 40, 50 centímetros. Y es pasar todo el día agachado, con la espalda bastante encorvada. Muchas veces, si no se le da buena indicación, como en la rodilla, duele mucho la empujadera o la cintura. Este es uno de los grandes problemas del ají. Si tú no llegas a cosechar rápido, el ají se te va a dañar, se te va a secar. Y esto significa pérdida para el agricultor, pérdida para el productor, porque no le dan los costos. Es que no nos dan aquí a nosotros el precio justo que deben pagar. Entonces nosotros, para pagar un peón, un trabajador, no nos alcanza. La verdad que esto es un poco duro, sembrar el ají. Otro detalle muy importante de la planta de ají es que es muy delicada. Si no se le pone insumos, fertilizantes. Abono. Abono. Posiblemente la planta se la mate. Don César es una de las pocas personas que cosecha ají orgánico. No le pongo yo mucho funigantes, nada de pesticidas. Literalmente no le ponen nada de eso, solamente es all natural. Le pone abono, obviamente, eso sí. Pero es uno de los pocos productores que cosecha ají 100% orgánico. ¿Cuánto normalmente cuesta un kilo? Bajo, es lo más bajo que está ahorita, 75 el kilo. Es cosa que a nosotros, no nos conviene. No nos conviene, pues. Como el Ecuador es un país bendecido, la variedad que tú siembres aquí de ají se va a dar. Sí o sí. Porque en la tierra que normalmente uno siembra, por ejemplo, ají. Al lado tienes choclo. Tienes maíz. Tienes perejil. Hasta zanahoria. O sea, tienes absolutamente de todo. Y ve, cero chiste. Cero chiste. Pero esta en especial, que es la más consumida, es la menos valorada. Si ustedes van al supermercado y eligen una opción barata o compran ajíes extranjeros, no le están dando el valor que se merece dolceza. Porque no eliges lo nacional. Pero yo les muestro esto porque es algo que sí me molesta. Y también me molesta mucho que cuando yo vea en el supermercado o en las perchas, siempre vea ajíes super raros que literalmente no comemos los ecuatorianos. Literalmente. Si como una fritada, quiero comer el ají de maní. Si quiero un maito, me pego el ají amazónico. Si quiero un tigrillo, me pego el ají manaba. No hay una marca que represente esa nacionalidad ecuatoriana que tú te puedas sentir orgulloso y que sientas que le puedas dar valor al productor. Como nosotros somos unos champions y no solamente estamos aquí para quejarnos, sino como para dar solución, Les cuento que Don César ya no solamente está dedicado a esa plantación de ají. También está sembrando ya toda una completa. Y es más, tiene proyección de allá seguir sembrando. Porque por fin encontró una empresa que a este tipo de ají ecuatoriano le está dando mucho valor. Entonces, señoras y señores, el día de hoy les queremos presentar e introducir a Hualpa. El sueño de dos locos ecuatorianos que quieren cambiar toda la industria para rescatar el ají ecuatoriano, dándole valor al productor. Con la esencia pura del ají ecuatoriano. Les presento al primer loco ecuatoriano. Hola, yo soy Esteban, soy chef. Pues, la verdad, soy amante de la comida ecuatoriana y sobre todo del picante ecuatoriano. Y el segundo loco ecuatoriano, yo. Como sabrán, soy apasionado del Ecuador, de mi país, de cambiar industrias que para mí no están bien. De ser responsables, de ser éticos, de dar siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor. Esto es súper emocionante, mi champa. Hualpa viene de Atahualpa. Grande Atahualpa, grande Rumiñahui. Atahualpa era fuerte, imagínate este ají. Nosotros juntos con Esteban queremos mostrarles lo que se puede hacer, lo que sí es posible hacer. Y al principio queremos mostrarles la fábrica, vamos. Hemos decidido denominarle la fabriquita. Pero vean, acompañen. Literalmente no necesitas muchas cosas, muchos recursos como para crear una empresa. Eso es lo que siempre tratamos de decirles. No necesitamos mucha inversión, necesitamos simplemente actitud. Normalmente uno de niños siempre sueña con una casa del árbol. Pero esto es lo más cercano que tenemos de tener una fábrica de sueños en un árbol. Porque así como ven es súper chiquito. Por eso es que la llamamos la fabriquita. Y aquí estamos simplemente combinando talentos. Porque Esteban es el chef. Yo soy el comerciante. Y él es Fernando. Él es el corazón de la fabriquita. Hola, yo soy Fernando. Yo me encargo de la producción del ají. Junto con este par de locos estamos creando sabores muy ricos. En pocas palabras, él es el chungo de la fábrica. Es el corazón. Literalmente aquí en la fabriquita, mi champ, nuestro objetivo es rescatar la esencia ecuatoriana. Y nuestro objetivo no solamente es sacar una salsa y decir, ya ves, el ají del champ. No, ese no es nuestro objetivo. Como para que conozcan un poco más la fabriquita, pues bueno. No es muy grande, pero aquí tenemos todo lo que son cajas, botellas y todo y demás. Acá es el cuarto de fermentación. Acá es donde hacemos todos los ingredientes. Aquí el buen Esteban me ha hecho probar cosas de locos. Porque me dice, ¿quieres probar un plátano fermentado cinco meses? Y yo, hijo, complicado. Pero me hace probar y yo, mmm, sabe bien. Diles ahí, futuro chef con estrella Michelin. Aquí tenemos la parte de producción. Aquí hacemos las recetas. Esta es la parte donde cocinamos. Y este es el área donde embotellamos. Esto suena como que la gran fábrica, que la parte de producción, fermentación y todo eso. Pero realmente así es, así súper cuca, súper chiquita. Y esto para nosotros representa bastante orgullo, bastante representación. Porque como les dije, no vamos a sacar el cualquier ají y ya. No, nos vamos a enfocar en cuatro tipos de ají. Porque como les dije, cuando uno va al supermercado, no encuentra la esencia ecuatoriana. Ni como para llevar de souvenir. Ni como para decir, mira, este es del sabor ecuatoriano. ¿Por qué hay otros sabores bien raros? Entonces yo les dije, si yo me meto a esto es como para que la gente diga, ah, esto se come. Ah, este ají y así, mmm, qué rico. Y aún así lleve y se lo lleve a todo el mundo. Pero bueno, mi querido llamado Champion, ustedes se preguntarán cuándo le cuesta, cuándo le vale. Pero recuerden, nosotros estamos haciendo las pruebas necesarias. El pre-lanzamiento que solamente lo van a poder conseguir ahí es en la Feria de Mucho Bruna del 17 al 21 de febrero de 2023. Va a ser la única forma en que ustedes puedan conseguir nuestra ají, Hualpa, tradición del Ecuador. Y ya. Así que si su restaurante, si su hotel, si su casa, si su empresa, si su distribución quiere contactarse antes de que nosotros ya lancemos al público. Pues aquí les vamos a dejar las redes sociales de Hualpa con el contacto de Hualpa como para que ustedes hagan su pedido previo. Porque por ahora solamente en la Feria lo van a poder encontrar. Así que con este loco nos despedimos, nos vemos allá en la Feria. Disfruten, espérenlo. Vamos a estar ahí, haciéndoles probar nuestro ají y danle foto al chungo. Es más, me dijo, te vamos a crear un Instagram que se llame el chungo de la favorita. Imagínate, uy, ahí se hace famoso. Y yo, yo con esto me despido, muy emocionado de verles de allá. Diciéndoles que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.